Muy buena gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido unas muy felices fiestas y les deseo un muy buen feliz año 2020, lleno de éxitos. Antes de arrancar con el video, quería que sepan que tardé en subir video ya que no andaba jugando Rankeds, debido a que estuve elevando una nueva cuenta en el servidor de Brasil, que pienso rankear esta nueva temporada que se viene. Y como se habrán dado cuenta, intento siempre que todos los gameplays de fondo que ustedes ven en mis videos sean de partidas clasificatorias. Recién hoy, primer día de la season, pude jugar un par de Rankeds, así que hoy les traigo esta guía de Jin, el Virtuoso. Jin se destaca por ser una de carry bastante particular, muy diferente al resto. Esto se debe a su pasiva, Murmullo, que es como se llama el cañón de mano de Jin, el cual está cargado con 4 ataques básicos que infligirán un daño superior a los ataques básicos de cualquier otro de carry. El cuarto básico de Murmullo infligirá siempre daño crítico y daño de ejecución adicional. Es decir, cuando le estemos pegando a un enemigo o un bicho de jungla o un minion que esté con un cuarto de vida, podemos utilizar el cuarto básico para matarlo. Algo así como la R de Garen. Otra particularidad de su pasiva es que siempre que Murmullo dispare un crítico nos dará velocidad de movimiento. Podemos utilizar esto a nuestro favor para perseguir enemigos que estén escapando, o para quitear enemigos que nos estén persiguiendo. Es la única herramienta de movilidad que tiene el personaje. Utilizarla correctamente hace la diferencia entre un buen Jin y uno mediocre. Su Q es una granada que Jin lanza sobre un enemigo y rebota en hasta 4 enemigos cercanos. Cada asesinato realizado por su Q aumenta en un 35% el daño de los rebotes siguientes. Podemos utilizar esta habilidad tanto para pokear en línea lanzándola sobre los minions, para que luego rebote en un campeón enemigo, para rematar a un campeón si nos faltó daño para asesinarlo a básicos, para aumentar nuestro daño en los trades tirándola directamente sobre un campeón enemigo, o para limpiar oleadas. Es una habilidad que tiene un montón de usos. Sin embargo no debemos spamearla todo el tiempo en los primeros niveles, ya que consumiremos rápidamente nuestro maná. Su W es una bala de largo alcance que atraviesa minions y bichos de la jungla, pero no campeones. A estos les inflinge una pequeña cantidad de daño, y los estunea si fueron alcanzados recientemente por Jin, por trampas de loto de Jin o por aliados de Jin. Es una skillshot que aporta muchísima utilidad al equipo si logramos acertarla. Su W son trampas de loto que al colocarlas se hacen invisibles, y se activan cuando un enemigo, ya sea un campeón, un minion o un bicho de la jungla, la pisan. A continuación se activan, ralentizan a los enemigos que pisen la trampa, y explotan tras 2 segundos, y revelan al campeón enemigo durante 4. Las trampas duran 3 minutos, y Jin puede almacenar un máximo de 2. Cuando Jin mata a un campeón enemigo, en su lugar de muerte aparecerá una trampa de loto que detonará a Jin mismo. Podemos combinarla con nuestra W para stunear enemigos sobre la trampa y hacer que les explote. Sin embargo, esto solo funciona para campeones, no para minions ni bichos de la jungla. Podemos colocar las trampas de loto en lugares clave por donde sabemos que pasará el enemigo para que nos dé visión sobre ellos, o en el camino de enemigos que nos estén persiguiendo para luego stunearlos, o en medio de teamfights para que sirvan de molestia al enemigo durante las mismas. Su R, llamado escena, hace que Jin transforme su arma en un mega cañón montado al hombro, que Jin dispara desde una posición fija. Puede disparar 4 super balas desde distancias extremas que atraviesan creeps y bichos de la jungla, pero que impactan en campeones enemigos, ralentizándolos e infligiéndoles daño. El cuarto disparo es el más poderoso, ya que nos garantiza un crítico y daño de ejecución. Es decir, al igual que el cuarto básico, ejecutará enemigos en un cuarto de vida, o incluso a mitad de vida si vamos muy fedeados. Esta habilidad nos permite tanto matar enemigos nosotros mismos, como ralentizar a enemigos que estén escapando o enemigos mal parados, para que nuestro equipo pueda alcanzarlos. Esto convierte a la R de Jin en una habilidad de utilidad, pero que sin embargo requiere de puntería. Esto se consigue solamente con la práctica. En cuanto a las runas, no son nada del otro mundo. Se juega con Fate Footwork, sobre la marcha, perdón, en español, y Robo de Vida, no Velocidad de Ataque, ya que la Velocidad de Ataque en Jin es fija, no se puede cambiar. Por más que le pongamos runas de Velocidad de Ataque, o le compremos Velocidad de Ataque al campeón, la Velocidad de Ataque no va a aumentar, va a ser siempre la misma. Es una característica del campeón, de la pasiva, que por cierto me olvidé de explicar anteriormente cuando expliqué la pasiva. De las runas secundarias vamos a ir con las botas y la galletita. Ahí en pantalla les dejo lo que vendría siendo la build. En el medio tienen los ítems Core, arriba y abajo los ítems situacionales. Sin embargo, como dije en mi anterior guía, no quiero profundizar mucho en lo que vendrían siendo las runas o la build, ya que es algo realmente muy cambiante, es algo que cambia season tras season, parche tras parche. Es algo que puede cambiar radicalmente de un parche a otro. Entonces, nada, ahí simplemente les dejo lo que se está utilizando ahora mismo, y lo que me sirve a mí, luego de haber testeado varias builds. Ustedes irán comprando lo que más les convenga de acuerdo a la partida. A continuación vamos a ver cómo se juega Jin en las distintas fases de juego. Si bien Jin es un campeón que brilla en late game, en early y en mid game no se queda atrás. En early game sus básicos son los más poderosos de entre todos los ADCs, igualados solo por los básicos de Draven potenciados por su Q o por los críticos de Caitlyn, por lo que no debemos temer a tradear en los primeros niveles. Sin embargo debemos tener en cuenta que tenemos poca velocidad de ataque, por lo que nos beneficiaremos mucho de trades cortos, sin embargo nos veremos perjudicados en trades largos. Buscaremos obtener nivel 2 antes que el enemigo y ya podremos utilizar la W para stunear, cuando nuestro support inicie o incluso podemos iniciar nosotros mismos siempre y cuando peguemos la W. A nivel 3 podemos colocar nuestras trampas de loto en arbusto de río o en tribush para evitar un gang del jungla enemigo, a lo que somos muy vulnerables debido a nuestra poca movilidad. Jin es un campeón que en early game puede abusarse de die carries con poco daño en juego temprano y poco rango, como Vayne o Kai'Sa, por lo que no dudemos en tradear y pokear a estos campeones para abusarnos de ellos. Sin embargo debemos tener cuidado con los CCs del support enemigo, comernos un gancho de Blitzcrank o de Thresh o una iniciación de Leona por ejemplo, puede significar que gastemos Summoners o incluso nuestra muerte, por lo que debemos tener un muy buen posicionamiento todo el tiempo. Jin es de los mejores campeones para aprender a posicionarnos. Debemos gestionar muy bien nuestros 4 tiros ya que seremos muy vulnerables mientras el campeón está recargando, ya que no podremos asestar ataques básicos. Debido a esto es totalmente normal que perdamos algún que otro minion por estar recargando. Podemos utilizar nuestra Q en este caso para evitar esto, ya que podremos lanzarla durante el tiempo de recarga. Sin embargo en algún momento si o si vamos a perder creeps por estar recargando, es parte de jugar este campeón, no se preocupen. Una vez terminada la fase de lineas podremos empezar a rotar para sacar objetivos, ya sea Dragón, Torres, Heraldo, etc. Pero es importantísimo tratar de estar siempre con nuestro support, con algún compañero o con el equipo, ya que debido a nuestra escasa movilidad, por más que estemos fedeados seguimos siendo vulnerables a malos posicionamientos, a pickups del equipo enemigo en la jungla, a gap closers de campeones enemigos como la RDB, la Q de Amumu, la Q de Lee Sin por ejemplo, o a cualquier iniciación del enemigo. Debemos evitar ir por zonas sin guards y tratar de estar siempre acompañados. Una vez que tengamos filo infinito y cañón de fuego rápido, empezará nuestro power spike, ya que seremos capaces de meter un daño monstruoso con nuestros críticos, sobre todo a campeones blanditos. El late game o juego tardío es la fase de juego más fuerte de Jin, ya que vamos a meter unos críticos de la concha de la logra, por lo que seremos capaces de sacar objetivos de todo tipo rápidamente, matar a campeones blanditos de unos cuantos básicos, iniciar peleas de equipo con nuestra R, aportar utilidad con nuestra W, y gozaremos de un poco más de movilidad que antes, ya que recordemos que por cada crítico recibiremos una bonificación de velocidad de movimiento, muy útil para reposicionarnos, para perseguir enemigos, para escapar, etc. Sin embargo, a pesar de esta bonificación, no dejamos de ser un champ sin movilidad, por lo que es vital cuidar nuestro posicionamiento y no andar solos por ningún lado. Recordemos que no somos ADCs móviles ni ADCs duelistas, estate siempre con el equipo, no te pierdas de ninguna teamfight y vea por Baron Nashor o Dragon Ancestral si es que ya salió, para cerrar el game. Recordad que con el cuarto básico podes asegurar estos objetivos e incluso robarlos, ya que sacarán más que el smite de los junglas. Jin también, como dije antes, es un excelente campeón para practicar posicionamiento, y también quiteo, ya que es fácil quitear con él, debido a que lo hace a un ritmo más lento que el resto de los AD carries, lo cual hace que sea más difícil misclickear con él. Por último, ¿cuándo piquear Jin? Debido a su escasa movilidad, Jin no es un campeón muy recomendable para piquear o para piquear en cualquier partida. Únicamente recomiendo piquearlo si el enemigo no tiene demasiados campeones que resulten una amenaza para nosotros, chumps con gap closers, con iniciación fuerte, con hard CC o asesinos, por ejemplo. Si el enemigo no tiene este tipo de picks, Jin es una excelente opción que nunca nos dejará sin daño, más bien al contrario, como dije antes, siempre vamos a meter unos críticos de la concha de la madre. Y bueno muchachos, con esto me despido, espero que les haya gustado esta guía y que les sirva de utilidad. Quiero decirles que estoy muy agradecido por los comentarios buena onda apoyando al canal y haciéndome saber que les copa mi contenido y que les sirve. La verdad me dan muchas ganas de seguir con esto. Falta poco para llegar a los 100 suscriptores y vamos por más. Soy WhiteWolf y me despido de ustedes con un cálido abrazo. Hasta luego.